Música Se le impusieron tres meses de prisión preventiva, se decretó el caso complejo, se ordenó la incautación del vehículo que transportaron al cadáver de la oxisa M y en lo adelante continuaremos con las investigaciones, el doctor también tiene algún apunto que le va a aclarar a ustedes y estamos esperando ya para concluir ya esta etapa de investigación. He dicho desde el primer día que debemos confiar en la comisión designada por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y por los fiscales de aquí, de esta provincia. Hasta este momento todo ha andado de manera correcta y confiamos en que así seguirá. Se van a poder observar, este es el tercer imputado que se le conoce en medida de coerción con relación a la muerte de Emi del Carmen Peguero Polanco, alias Emi. El Ministerio Público solicitó cuatro tipos de situaciones. Primero la medida de coerción de prisión preventiva de tres meses y fue acogida. La complejidad del caso y fue acogida. El secuestro del vehículo en que se transportó el cadáver desde San Francisco de Macorís a Tamoca y fue acogida de igualmente. En los tres meses fueran cumplidos en el CCR de Vista al Valle de San Francisco de Macorís y fue acogida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!